Las villas Vista Bonita se encuentran a 15 minutos a pie de Playa Blanca, en Lanzarote. Están construidas alrededor de una piscina climatizada al aire libre y de una terraza, y tienen balcón privado y televisión vía satélite de pantalla plana. Los alojamientos Vista Bonita Villas están decorados de forma moderna y elegante. Todas las villas cuentan con suelo de baldosa y cocina con fogones, microondas y cafetera. Además, albergan un salón comedor amplio con reproductor de DVD. Las villas Vista Bonita está a 5 minutos en coche del puerto deportivo de Rubicón. Aquí se pueden practicar una amplia variedad de deportes acuáticos, y también hay una selección de tiendas y restaurantes de lujo. La famosa playa de Papagayo se encuentra a 15 minutos en coche y el aeropuerto de Lanzarote se sitúa a 30 minutos en coche. Las villas proporcionan aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.